Y en Pasión a Rosarina nos metemos en el informe de Primera División, lo que dejó la novena fecha para los equipos de Rosario, el empate del viernes por la noche frente a Colón por parte de Rosario Central, igualando 2 a 2, y lo que fue la derrota de Newell's 1 a 0 en el Estadio 15 de Abril frente a Unión. Nos metemos primero con el bloque Canalla, venía de una derrota dura frente a Tigre, en el debut de Somoza como técnico del equipo de Oriazul, un central que viene en una racha negativa, que venía de perder tres partidos consecutivos como local, una racha importante de partidos sin victorias. Lo cierto es que Central jugó frente a un equipo que vino con muchos jugadores alternativos, porque Colón está jugando Copa Libertadores, pero igualmente puso varios titulares en el segundo tiempo. Central mejoró la actitud, tuvo algunos cambios positivos, una semana en la cual arrancó convulsionado, porque parecía que iba a hacer muchos cambios, lo dejó a Vecchio fuera del equipo, aparentemente está haciendo un recondicionamiento físico, pero estuvo en el banco de suplentes. Bueno, lo cierto es que salió Vecchio, también infantino, y tuvo dos cambios. Entonces el ingreso de Luciano Ferreira, que tuvo buenos momentos y con un buen gol, tuvo un buen desempeño, el Pupi, y además ingresó el chico Vélez. El blooper del arquero serbio, que venía siendo la figura en los últimos partidos, se contagió de este nerviosismo de Central, no sé qué quiso hacer, pero le pegó la pelota en la salida, en la espalda de Pierotti, y de esta manera puso el 1-0 para el Zabalero. Luego Ojeda lo empató con una buena definición. Llegó el segundo gol de Ferreira, no se entiende después por qué salió junto a Vélez. A Vélez le habían anulado un gol con la mano, a través del Barça se determinó que hubo mano y no se lo dieron finalmente a Central. Y después Wanchope Ávila, otra vez los problemas de retroceso por el equipo Aurea Azul, luego de una jugada a favor, llegó el contragolpe y Ávila decretó el 2-2 con una corrida impresionante. Central, de esta manera, dejó pasar dos puntos, pero sumó uno, cortó la racha negativa. Jugará frente al 2-1, un equipo que es complicado, pero que le sienta bien al equipo Aurea Azul como visitante, no así como local. Veremos si puede volver a la victoria, también veremos si hay cambios para este partido frente al elenco marplatense. Así Central está en un campeonato prácticamente metido en la última posición, prácticamente un Central que ya no tiene chances, aunque matemáticamente las tendría, pero es utópico. Central empató y espera ahora el viaje a Mar del Plata. Y nos metemos ahora en el informe de Neusol Boys. El equipo rojenegros tenía todo para llegar a la cima el sábado por la tarde, jugaba frente a un Unión que venía de jugar también por Copa Sudamericana. Siempre es difícil el Tatengue, pero Neusol venía de ganar el clásico y también como local frente a Platense en un partido donde no había convencido, pero sí se había reencontrado con la victoria nuevamente frente al equipo Calamar. 3-1, un Neusol que recuperó a Pablo Pérez y a Fernández en la mitad de la cancha, en lugar de Forza y Calcaterra. Pero Neusol no jugó un buen partido. En sí, el encuentro no fue bueno. Unión tuvo algunas chances más en el encuentro. Lo cierto es que Neusol en el segundo tiempo, también a través del VAR, sufrió un penal en contra. Fue penal finalmente. Así lo determinó Rapalini a través del VAR. El toque de Fernández sobre el hombre de Unión existió. Y de esta manera llegó el 1-0 para el equipo Tatengue con gol de Gastón Jiménez, uno de los mejores jugadores que tiene Unión de Santa Fe. En Neusol dejó pasar la chance, estuvo sobre el final. El ingreso de Reasco fue muy positivo. Lo habilitó al chico Funes y casi llega al empate, pero no estuvo a la altura de circunstancias del equipo rojenegro. Si quiere ser protagonista, está allí peleando. Hoy por hoy está quedando fuera de la zona, pero ahí no más. Y tiene grandes chances, juega frente a Patronato el próximo viernes como local, con la gran certeza de que si gana otra vez, se estará metiendo prácticamente en la zona de los cuatro equipos que van a clasificar para los play-offs. Así que Neusol está allí, está vivo. Es verdad que en los últimos dos partidos no jugó bien. Si bien ganó frente a Platense y perdió frente a Unión, está allí peleando por clasificar. Veremos si va a hacer cambios. San Quineti, de cara a este partido frente al patrón, perdió Neus 1-0 y la próxima semana juega de local en el Marcelo Vierza, viernes por la noche, frente al patrón de Paraná.